Y nosotros estamos de vuelta, por supuesto, hola a toda la gente que nos sintoniza en este momento. Gracias por preferirnos. Hoy estamos acompañada de una joven, de un joven promesa del género urbano. Quedan ser buenas noches. Bienvenido. Hola, 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 buenas noches. ¿El micrófono está encendido? Sí, sí, está pronto. No está nítido. Sí, sí, estamos ready. Cuéntanos cómo inicia tu carrera musical. Desde los nueve años estás trabajando en esto. Sí. Bueno, no directamente trabajando. A los nueve años se me ocurrió escribir mi primera canción. Ok. Fue una balada malísima, terrible, terrible. Y luego seguía, improvisaba y eso con los muchachos en el barrio. Ya a los trece años grabé mi primera canción. Ya era música urbana. Ya como que me encontré. Digo, yo este es el género que me gusta. Por ahí es la vuelta, Vicky. Tú sabes, nunca pensé que iba a ser mi trabajo full. Me gustaba así como hobby. Y ya de dos años para acá ya fue lo que yo decidí, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que me gusta, todo lo que mejor se me da. Y estamos trabajando ya profesionalmente como dos años más o menos. Aparte de que, bueno, escribiste una balada en una primera instancia y de que dices que es lo mejor que se te da en la música, el tema del género urbano, ¿en quién tú te inspiraste o a quién tomaste como un influencer para tú irte por ese límite? Alcángel y Cosculloera. ¿Pero por qué? No sé, yo me lo vivo a los dos. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué también nos cuenta tu biografía que Ricardo Arjón ha sido uno de los artistas que más te ha inspirado y que más te ha gustado a través de los años? ¿Y por qué no seguirlo? Ese es como mi ídolo. No, lo admiro. Es más admiración que un ejemplo de que yo quiero ser como él. O sea, yo lo admiro porque ese tigre para mí es otra vaina. El final. ¿Cuál de sus canciones te gusta más? Todas. Déjame ver. Es como por temporada. Yo le doy tres meses a una, pisada. Después le va con esa, después le va con otra. Sí, sí. Mira, Kenzer, ahora mismo hay muchas opciones musicales. ¿Por qué la gente debe consumir tu música? ¿Qué es diferente a otros artistas que tú tienes? Yo creo que yo debería andar en el chance a mí. No, no, no. Yo creo que es una música un poquito diferente. O sea, yo tengo un menú, como quien dice, de canciones. Yo no me río por una sola línea. Un ejemplo de que yo soy rapero, yo soy de embucero, yo soy reggaetonero. Pero yo dentro del género urbano, yo hago todas las líneas musicales. Rap, trap, dembow, R&B, todo. Entonces, siempre tratando de llegar a un mensaje positivo y que sea una música con calidad que todo público la pueda consumir. Para finales de 2017, sabemos que tuviste la oportunidad de conocer a Vincent Carmona, ¿verdad? Sí, sí, sí. El doctor Nastra. ¿Y cómo surge todo esto y qué ha significado para tu carrera musical? Muchísimo. Yo le agradezco mucho a él, porque fue que me dio como una dirección. La primera oportunidad. Me dio una dirección, vio talento en mí. A veces que ni yo me lo veía. A veces yo, cuando estábamos empezando, yo decía, coño, cuando viene ese tigre, cree que yo soy más duro de lo que yo soy, de verdad. Porque yo veo que él confía tanto en mí, así. Y le agradezco mucho, significa mucho para lo que es mi carrera musical. Lo conocí, que le pagué una promoción. Entonces, cuando él escuchó mi música, me dijo, tú estás trabajando con alguien, tú estás con una compañía o algo. Yo le dije que no. Él me dijo, dame tu cuenta, me depositó el dinero para tres meses, estamos trabajando y ya mañana nos juntamos. ¿Y a qué se debe que hoy en día no estén trabajando juntos? A que gracias a Dios, por lo fajador que él es, Dios le tenía un millón de bendiciones. Se la fue enviando como todita junta y ya no tenía tiempo. Literalmente no tenía tiempo, casi no nos veíamos, hablábamos poco. No tenía tiempo, literalmente. Entonces, un proyecto como el mío, nuevo, necesita mucho tiempo. Entonces, al final hablábamos, quedamos bien y cada quien por su lado. Cuéntanos también sobre tus colaboraciones. No está muy divertido para cantarle un mareíto, pero cuéntanos sobre tus colaboraciones ahora con también, con grandes artistas del género dominicano urbano. Claro, tenemos una colaboración con Buloba, que fue una de las que interpreté. Tenemos colaboraciones con Poeta Callejero, Químico, Mark B, TV Goons y un sin número más de artistas dominicanos. También tenemos algunas colaboraciones con artistas de fuera, como Nacho, Gustavo Elí, vamos a hacer algo. Tenemos un remix preparado por ahí con un artista de Puerto Rico duro, una canción con Justin Quiles también. Y un par de cositas por ahí. Si necesitas modelos, estamos hablando de un. Está bien. Quédense, mira, uno como nueva generación siempre tiene buenas estrategias y un punto de vista distinto a lo que ya la gente ha trabajado anteriormente. ¿Por qué tú piensas que los artistas dominicanos de tu género urbano no se han logrado posicionar establecidos a nivel internacional? Yo creo que se acomodan y se acostumbran a, yo toco aquí, yo me busco aquí, yo recojo aquí, no me hace falta nada. Y su visión se queda aquí y se acomodan. Yo creo que, yo siempre he dicho que la comodidad es el enemigo principal del progreso. Así es. Y la mayoría se acomodan y no quieren coger esa lucha de que a salir a adivinar, invertir dinero para Chile, para Argentina. Y por eso yo creo que la mayoría no han sobresalido. Ahora bien, ¿cuál de esos artistas dominicanos, cuál tú crees que está a un paso de la internacionalización? Es que ya hay varios, que ya no es un paso, ya hay varios que ya están. Por ejemplo, el Nene, el Alfa, el mismo Buloba. Estaba en Chile la semana pasada y cantó a ella y eso se fue abajo. Pegaba ya full. Chimbala, Lírico, Atom y otro güey. Muchos ya que ya están, cruzaron el charco. Ya. Una última pregunta, un poco formal e importante. ¿Cuánto tiempo tú tardaste para hacerte ese mechón rubio? No, para ese mechón rubio no, para yo darme otro tinte porque él era rubio entero. Entonces me ha ido creciendo y ya nada más quedaba con ella. Redes sociales, hermano, y teléfonos de contacto. Me pueden seguir en Instagram como Kencer01 con K, en YouTube como Kencer, en Spotify como Kencer. Y los números de contacto, Androcle. Bueno, ahí están en pantalla, me parece, que más adelante también nos va a pasar. Para que puedan contactarse con Kencer y así todas las fiestas. Y ahora fiestas patronales acá en San Francisco y todo lo demás. Sí, es Kencer, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos muchísimo éxito, hablas muy bien y aparte tienes mucho talento. Gracias. A usted, nosotros nos vamos a un pequeñito corte, pero cuando retornemos con la parte final de este, que es el toque de queda, no le cambies. Gracias. Gracias.